¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenidos al 21º episodio de Marginados. Antes de empezar con el episodio en sí, os quería hacer una pequeña intro, ¿vale? Muy breve, nada. O sea, no me voy a enrollar más porque si no al final, explicando todo esto, ya me enrollo más con lo que voy a decir. Pero a lo que voy. Vais a ver que durante el episodio de hoy, durante mucho rato, no se ve ni lo que se... No se ve, vamos a decir, ni la vida que tengo, ni nada, ni se ve tampoco el cinturón. Eso es porque he cambiado el... o sea, he puesto un tipo de cámara un poco diferente. Bueno, la manera para que no se vea eso, que para mí es más difícil jugarlo. Pero también creo que queda mucho mejor el resultado, ¿vale? Lo estoy viendo, ahora estoy editando el vídeo y creo que queda muchísimo mejor. Entonces, probablemente esta serie será así, aunque para mí me cueste más. Aunque haya momentos que sí, que para mirar los niveles o cualquier cosa, sí que entonces usaré lo que habéis visto siempre. Esto es básicamente porque creo que como es más un... hay una vertiente importante dentro de esta serie de historia, pues para que os metáis más dentro del personaje. Pues nada, os quería decir esto y ahora disfrutar del episodio. Ah, por cierto, sí, el de la foto soy yo. Como siempre me pedís que enseñe la cara, no sé qué, y no tengo webcam, pues he pensado, mira, hoy ya que hago una breve intro, pues os pongo una foto mía y así todos están contentos. Ya me habéis visto la cara para los que no me sigáis en Twitter, que ahí hay muchas más fotos, pero bueno, ahora sí ya me podéis poner cara. Bueno, bueno, Alex Osi, pues te traigo aquí porque me han dicho que te vas a casar, se supone que yo era el que te daba colita por las noches, pero bueno, lo pasaré por alto. No, te traigo aquí para decirte que va a suceder algo bastante extraño en la isla y que a Rui le irá a hablar unos NPCs, o también llamado otros, y le darán un obsequio, una que tengo ahí metida ahí de Strangers in the Night, así que tratad bien y os la hagáis daño. Y nada, Alex Osi, me gustó mucho nuestro romance que tuvimos, cola con cola, poca con colmillos, así que nada, a ver si podéis aguantar un poquito más en el mundo, que de pronto, a lo mejor, hacéis un viaje inesperado. Así que nada, nos vemos, y ala, que seas feliz con el otro. Yo ya pues me quedaré aquí con mi cola y con mis manos, pero al tener unas manos como Drex, no puedo verlo y lo vuelvo loco. Así que bueno, hasta luego, chicos. ¡Ruelonchas! 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 Me quedan en tus muertos, ahí sigue dormido el tío, ¿sabes? Siempre igual, de verdad, es que siempre igual. Aquí, estoy viendo. ¡Ruelonchas! Es que tienes que ni a gritos, ni a gritos. Pues, ¿sabes qué? ¡Ah! ¡Qué a gusto! ¿Qué pasa? Me he equivocado de botón. ¿Cómo que te has equivocado de botón? ¿No ves que se mueven todos los animales? Sí. Eso es porque me querías atacar, seguro. Sí, está con la lanza en la mano. A ver, Lonchas, he tenido un sueño muy raro. He soñado con Marsupilamis III, que me ha dicho que me iba a dar muchas ventajas. Y que además, fíjate, porque lo que me ha dicho era cierto, porque me ha dicho que íbamos a tener tres veces más fuerza, tres veces más vida, tres veces más de todo. Y es cierto. Y además, que me iba a dar ventajas de poder tener nuevos conocimientos, que voy a intentar a ver si tenemos algún nuevo conocimiento. Eh, hombre, pues, ¿algún nuevo conocimiento? Sí, por aquí hay alguno. Y por aquí... A ver si me he saltado alguno. Eh... ¿Qué? Lonchas, puedo... Dime. Puedo tener muchos nuevos conocimientos, no solo uno, sino muchos. No, amigo. ¿Pero qué es esto? Amiga. ¿Hay nuevos animales, por lo que parece? Porque aquí hay nuevas sillas. Hay pociones. Hay kibbles nuevos. Qué raro que es todo esto, Lonchas. Voy a prenderlo. Porque el saber nunca ocupa espacio. Estoy hablando... Ha venido aquí una persona de una tribu. Sí. Y me está diciendo... Viene con la bandera y me está diciendo que quiere hablar conmigo. ¿Pero dónde estás, Lonchas? Que no te veo. Fuera. ¿Te estoy buscando? Estoy al fondo. ¿Pero al fondo de dónde? Al fondo, al fondo. Pero de donde nosotros hay... Es que, a ver... ¿Sur o norte estás? Recto. O sea, por la puerta sigue recto. Ah, para el fondo, vale. Pues vuelvo allí. Estoy aquí yo hablando un momento con uno de ellos, eh. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Al fondo, me dice. Al fondo. Tú sigue, tú sigue todo recto. Pasando tu caza fantasmas. Ya le he pasado. Están aquí, macho. Ah, no, no, no. ¡Hola! Voy como para atrás. De vez en cuando. Sí, sí. Porque están haciendo como un truco de magia. ¿Sí? Y está todo muy rayado. Pero están aquí, mía, mía. Veo lo que me dicen. O sea, que no sé si llego, eh. Ajá. ¿Mi casa? No sé qué habrás hecho, Lexo. Sí, pero están un poco enfadados, eh. ¿Pero qué he hecho yo ahora? Madre mía. Dicen que no te quieren ni ver. ¿Pero a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué les he hecho? Ya, ya. Pero es que este chico es un poco tonto. No te preocupes. Eh, eh. Me están... Lonchas, me han dado un maleficio. Me tiran para atrás todo el rato. Madre mía. Ok. No me dejan llegar. Bueno, pues ya está. Ya los he matado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo que los he matado? Nada, que los tenía que matar. Porque se han metido contigo. No se metió nadie contigo. Así me gusta. Así que bueno, me han dicho que nos preparemos. Vale, aquí parece que acabo de llegar. A ver, Lonchas, estoy aquí donde tú me decías. En el sitio de los que... Ah, sí, pero ya me he vuelto para casa. ¿Cómo que ya te has vuelto para casa? Sí, ya he vuelto para casa. Bueno, pues bueno. Me estaba ahí hablando con ellos, los he matado. Porque se han pasado un poco de chulos y he vuelto para casa. ¿Me han faltado el respeto? Sí, espérate que nos está faltando el respeto a un animal aquí en casa. ¿Me están faltando el respeto también en casa? Sí, sí, que puede que muera ese animal. Estoy aquí, estoy aquí. He llegado a casa. Ah, que es un NPC. Fuera de aquí. Madre mía. Bueno, bueno, pues voy a contarle, Xosin. A ver, ¿dónde estás? Aquí, espérate, que como nos han dado más cosas, pues soy más rápido que la luz. Me han dicho que ayer matamos a un animal que no debíamos. ¿A cuál? Pues ese que te quería regalar por nuestra matrimonio. O promesa. Sí, pero no lo matamos nosotros. Hay la prueba. Está grabado. ¿Se lo has dicho? Le he dicho que lo queríamos dormir, que lo queríamos como mascota. Ha dicho que no se puede tener animales como mascotas. Y me ha dicho que por culpa de eso, esta isla ha evolucionado. ¿Cómo? Para mal. Me han dicho que nos tienen 400 NPCs rodeándonos toda la maldita muralla. ¿Qué dices? ¿Estamos rodeados? Sí, y que están haciendo agujeros por debajo de la tierra y se meten los cabrones y por eso vemos por aquí alguno. Y me han dicho que si ya parece que es poco lo que tenemos encima, cuando salgamos vamos a descubrir nuevas cosas. Nuevas cosas, me han dicho. Ahora entiendo entonces por qué Marsupilamis III nos ha dado nuevas habilidades. Sí, y había dos chicas, una era un poco agresiva y la otra chica me dio así como de estrangis una cosa que me ha dicho que era para ti. Me ha dicho que ese era el negro ese que está tan bueno. He dicho, bueno, pues yo se lo doy. Toma. ¿Y no te has puesto celoso cuando has oído eso? Ahí tienes. No, no tengo ningún problema por eso. A ver qué es. Y me ha dicho que la pongas y que verás lo que hace. He dicho, bueno, pues yo se lo doy. A lo mejor es una mesa bomba. Una mesa bomba. Vamos a ver qué es, Lonchas. Ven, sígueme. A ver si es una mesa bomba, ¿dónde la ponemos por si acaso? Abajo. Abajo. Y la discoteca no me la rompe, por favor. ¿Aquí? Sí, ahí mismo. Ha desaparecido aquí una mesa que teníamos de torretas. He de hablar con Marsupilamis para que nos compense. ¿Qué es esto? Lonchas, te has visto esto. Hay unas tijeras, un mortero, una flecha mal hecha, una bolsita con vallas. Mira, tienes una cosa nueva. Eternal Graphic Hook. No, tengo de todo aquí. Consumibles. Eternal Metal... ¿Lol? Mira, consumibles. Eternal Prime te pide carne de primera, corazones de Dino y DNA de Dino. A ver, a ver. Un momento, porque yo no estoy viendo lo mismo. Es que yo he estudiado ya un poquito. Has estudiado. Así me gusta. Así me gusta. Estudias. Me han dicho que tienes que estudiar a partir de una mesa nueva. Ahora voy a ponerme a estudiar. Me voy a poner a empollar. Mira qué rápido que me pongo a estudiar. Esto lo quiero aprender. Esto también. Esto también. Soy una persona muy lista. Y voy a aprender todo esto. Aprende, aprende, porque vamos a tener que aprender aquí. A mí me han dicho que nos preparemos para la guerra. No sé qué. Esa que te ha dicho que yo estaba todo bueno. ¿No crees que sí? La han matado también. Ahora la han matado porque se ha puesto un poco tonquita. Pero esa loncha se estaba enamorada. Esa nos podríamos haber aprovechado de ella. Y que nos pasase más información. Pero te has puesto celosa. Ha petado, macho. Sí, por cosas de la vida. Voy a mirar una cosa. Que me han dicho que estamos rodeados. Ya es curiosidad de la vida. Vale, estamos rodeados, sí. ¿Cómo que estamos rodeados? Sí, sí, que está toda la... Lonchas, no te preocupes. A ver, aquí. No, es que las traspasan. Además son fantasmas. ¿Qué? ¿Perdona? Repítemelo eso. Que las atraviesan, que son como fantasmas. Mira, yo te digo una cosa. Estoy aquí, lonchas, haciéndome una armadura de metal. Ahora vamos a salir. Y con el dragón nos lo vamos a reventar todo. ¿Todo? Bueno, los bichos que van por aquí, a ver, tampoco deben ser tan complicados. No sé, me han dicho que ha evolucionado este mundo. Lonchas, yo creo que lo han dicho para asustarnos. No te preocupes. Y además, fíjate Marsupilamis III, que ya nos ha dado dos conocimientos. ¿Sabes que he enseñado a mi ballena a ponerse de pies y ser como un pingüino? ¿Ah, sí? Sí, ahora que lo salga lo ves. Mira lo que... Me ha costado estar toda la noche, eh. Vale, yo voy a dejar aquí de momento todo lo de los fantasmas, por si acaso sí que tienen razón y no van de troleo, ¿sabes? Las chicas esas. Vamos a ver. Y esto aquí... Qué extraño. Sí, está un poquito extraño todo lo que nos está pasando, eh, lonchas. Bueno, este momento lo dejamos así. Vamos a salir, lonchas. ¿Qué te parece mi ballena? Aquí está bien enseñada. A ver, que la vea. ¿Dónde está? No la ves. ¿Cómo le has enseñado a ponerse así? ¿Eh? ¿Qué te parece? Que le hemos de poner un gorro. Le hemos de poner un gorro. Móntate tu dragón, que vas a tardar media hora. ¿A ponerme mi dragón? Sí, que estoy arriba. Ah, bueno, puedo subir por dentro de la diso. Qué extraño que no te hayas hecho lo que más amas de este juego. A ver, sé que hay un gancho infinito. Sí. Pero también sé que aquí, de momento, lonchas, a ti no te gusta el gancho infinito. Desde no vas a llegar al dragón, pero bueno. Al pato sí. Por aquí así, por cierto. El pato o algún bicho que haya por ahí. Espera, que le llamo yo. ¡No, no, no! ¡Jerónimo! No he podido. Vale, y me he dado una hostia. Me he equivocado. Le llamo yo y la leía. Ya le he llamado. Ala. Sí, pues... Baja, chico. Dale a la U, dale a la U, dale a la U. Para que se quede quieto. Lonchas, ¿por qué está roto el invernadero? Cogelo. Pues porque había un NPC ahí. ¿Le has dado a la U ya? Sí, hace rato. ¿La ha cogido? Sí, sí, lo tengo. Mira, 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 mira cómo nos rodean. No debe ser pa' tanto. ¿Qué no? ¿Qué es eso? Hay un fantasma rojo. A ver, lonchas. Uno, mira. ¿Y NPCs? ¿Dónde estás? Aquí, pues... Enseñándoles who is the boss. Sí, enseña, enseña. Creo que tienen razón. ¿Qué es esto rojo? ¿No has visto eso rojo? Y mira, 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 encima tuyo. ¿Encima mío? ¿No lo ves? Es un tera rojo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esta locura? Tenemos un problema. No funcionan los catalejos con estos animales. Sí, sí. Es un alfa... Ah, no. Me ha dado tiempo a leerlo, tío. Ah, ¿el catalejo que me has robado esta noche? Sí, sí, por malo. ¿Pero qué es esto? Un alfa tera. Es un alfa tera esto. Y aquí había... Nivel 15. Una mierda. Sí, sí, está aquí. El raptor ese. ¿Tú crees que podré con él? Vamos abajo. Vamos a darle un toque a lo que te dice. ¿Es un fantasma eso? Chau, me lo ha reventado. Ah, lo ha reventado. ¿Qué queda? A ver, a ver, déjame ver. Yo también, yo también. Envidia, envidia. Uy, va. ¿Qué es estas pelotas? Vamos a casa a mirarlo, Lonchas. Vamos a investigar. ¿Qué hemos de seguir estudiando? Madre mía, que tenemos pelotas ahora. Hemos perdido las torretas, Lonchas. Ahora estamos muy mal protegidos. Hablaré con Marsupilamis. Tranquilo, tenemos un delfín, una ballena que se pone de pies. A ver, vamos a ver qué me ha dado. Lo vamos a dejar en esta mesa. A ver, qué lejos es esto. A ver, vamos a ver. Dino Denea. Ancient Orb. Bueno. Dino Heard. Eternal Killer. Sabes que se pudre. Sí, hemos... Lonchas, neveras. Vale, se usa para tamear ancianos. Así que el exoci te puedo tamear. Dino Blue, sangre de Dino. Se pudre... Eternal Kibble. Eternal Kibble. Y pone Nom Nom. Ñam, Ñam. Que será Ñam, Ñam, supongo. Pero debe ser en el idioma raro, ¿sabes, Lonchas? Sangre extraída de una criatura del Ark para hacer veneno. Para hacer veneno. A ver, Lonchas. Y esto es para... Lonchas, estoy en la discoteca, por favor. Ven y hazme una neverita y la dejamos abajo. Que necesitamos ya una nevera abajo. Aquí hay que hacer una nevera. Sí, de gratis. Estructuras, eléctrico... No, no, pero no. Nevera de estas del mod. Hay nevera de ahí. No me acuerdo. No, no, hay nevera en ese mod. Sí, ahí había uno que era para refrescar las cosas. Mira, esto de aquí son neveras. Ah, coño. Dentro de los... De los bichos, claro. Porque si está fresquito. Sí, sí, claro. Pues... No me acordaba. Hemos de coger una... Y hemos de hacer un generador. Entonces, hacia aquí todo. Hay uno puesto ya. Pues yo lo dejaría todo esto abajo. Bueno, pero por ahora... Voy a ponerlo aquí. A ver cómo tal... Vale, tenemos para un día lo del anciano... Dos días esto, un día esto, un día esto... Y hay más cosas. Hay órganos abajo también, Lonchas. Sí, pero no se pudren. ¿No se pudren seguro? Seguro. Me acabo de fijar ahora. La voz esta... A ver, ¿y esto con qué se hace? Tenemos flechas... Dardos... Lonchas, esto es muy complicado, ¿eh? Y tú decías... No, si esto será normal. Vale, Lonchas, creo que hemos de hacer... Hemos de ir a investigar. Espera un momento. Activa... Vale... Neutral. Vale, venga, vamos. Vamos a investigar. ¿Dónde quieres? ¿Hacia qué lado quieres ir? Pues... Para donde quieras. A ver, yo para arriba no iría. Porque siempre en la esquina esa de la muerte... Siempre acostumbrado... Yo voy hacia la nieve a ver qué hay. Que me gusta la nieve. ¿Te apetece? Por cierto, hemos de decir... Que ahora parece que Marsupilamis... Nos va enviando regalos de vez en cuando. Fíjate, estos rayos de luz... Son regalos de Marsupilamis. Estoy yendo para la nieve. Vale, estoy... Cuando me veo me avisas. A ver... Yo voy lentamente observando. Eh, 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 Lonchas. Un carno muy raro. Eh... Hola. ¿Eh? ¿Puedes venir, por favor? Sí, vete hacia la nieve. Vendo para la nieve. Ya he pasado todo el amurallado. ¡Eh! Un fantasma blanco, Lonchas. ¿Dónde, dónde, dónde? Un bronto blanco de fantasma. Te veo, te veo. Cuidado que hay en el PC también. Bueno. Pues dale calor. A ver, voy a ver. Eh... Es que esto suelta. A ver, a ver. Espero que tienes el NPC siguiente. Pero, ¿y el fantasma ha desaparecido? Sí, sí. Estará su bolsa ahí, supongo. No, pero es que no lo sé, no lo sé. Porque estoy ahora... Pero a ver, que hay más NPCs, ¿eh? ¿Verdad? Voy a bajar. ¿Qué es eso blanco de allí, Lonchas? Transparente. Le vale golf. Un gatito Lonchas muerto. Eternal pronto. Pero es Eternal. Mira, 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 mira. Ve, 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 ve. Hay un momento que quiero ver que se ha quedado este, no se ha quedado nada. ¿Dónde estás? Aquí. Más corazones, más... Nueve bolas de esas. Aquí hay... Corazón... Ah, no, pero eso es el NPC. No, pero esos son mierdes. Ah, esto... Aquí, aquí. Aquí, detrás de ti. ¿Saltando estoy? Mira, detrás de ti. En serio, el exo. Aquí, mira. Es que estoy aún impactado con todo esto. Ahora ya... ¿Contra la bolsa que era? No sé, era esta. Era una de estas. Ahí lo tienes. Pero haz una cosa, cuando puedas, ¿eh? Tampoco corre prisa. Lonchas, acabo de coger todas las cosas. Muy bien. Vas a hacer adentro. Mira, ven, que es que he visto una cosa y no sé lo que es. A ver si me lo puedes explicar tú. Voy, voy, voy. A ver. Hay que ir volando o puedo ir andando. Qué susto me ha dado. Eh... Aquí... Mira, mira, mira. Hay como cosas que vuelan que nunca he visto. Oye, mi vida. Siguiendo celaria. Está lleno de NPCs esto. Mira, mira, mira cómo vuelan eso. Pero... ¿Qué son dragones? Ya, voy a abrir. Pero ¿qué hacen aquí dragones? Pero estos... Voy a hacer... Son los enemigos de Marsupilamis. Lonchas, no son amigos, son enemigos. Cuidado con estos, ¿eh? Voy a la esquina de la muerte. Me lo voy a jugar. ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Lonchas, ¿qué humo es que hemos enfadado? Lexo, no ve que es la esquina de la muerte. ¿Por qué? Bueno, asómate un poquito. Mira. ¿Qué cojones? ¿Un giganoto? ¿Un King Kong? Un mantis. ¿Mantis dónde? ¿Un mono? ¿Otro giganoto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Una mantis con aura roja? ¿Una mantis de colores? ¿Pero...? ¿Pero qué es esto? ¡Huyamos! Eso es un indóminus. ¡Y! ¡Manticora! ¡Manticora! ¡Huida! ¡No, no, no! ¿Dónde? ¡A la izquierda! ¡Huida! 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 Tengo un dragón que tengo que empezar a meterle velocidad, pero ya. ¿Pero qué es todo esto? Pero, Lonchas, ¿qué te han dicho exactamente los NPCs? Porque esto es muy, muy grave, ¿eh? Eh, que espérate que creo que me sigo un dragón. Si te sigo un dragón, me... Vale, hay un... Ese... Lonchas, que hay un dragón encima de casa casi. Hay un árbol en medio, volviendo, rodeado de unas piedras, Lonchas. Te estoy esperando ahí para hacerle una emboscada al dragón que te siga. Es que me sigo un dragón a mí también ahora. No, 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 para ayudarte, para ir a por el dragón. Ah, no, yo estoy aquí ya en casa. Ah, ya estás en casa. Yo estoy aquí limpiando de NPCs. ¡Hijos de bus! ¿Cómo podéis ser tan hijos de bus? Que encima habéis hecho que no vengan todos estos animales a por nosotros. ¡Mala gente! No será para tanto. Sí, será una... A ver, Lonchas, yo no me imaginé nunca que pasaría esto. Se ha pasado, ha pasado. Sí, sí. No, no. Ya ha pasado, ya ha pasado bien, ¿eh? Se ha pasado bien, me cago en la leche. A ver, por aquí. Suerte que puedo hacer giros entre 60 con este dragón. Muy bien. Vale, a ver, Lonchas. Hemos de intentar una cosa. Primeramente voy a ver qué tipo de regalo... ¿Qué es eso rosa que hay aquí al lado de casa? ¿Qué hay rosa al lado de casa? ¿Qué es eso? ¿Pero qué? Un mono. Un mono rosa. Un mono rosa. ¿Pero grande o pequeño? Un mono rosa. A ver, espérate, estoy leyendo. Eternal Gigantopithecus nivel 10. Y es rosa. Bueno. A ver, déjame ver una cosa. Le ha tocado, ¿eh? Le ha tocado, sí, sí. Es muy bonito. Es muy bonito. Lonchas el color rosa. ¿Tienes algo en contra del color rosa? Yo te digo una cosa. Yo estoy... Creo que los animales que tenemos son ridículos. ¿Nos enfrentamos a algo a ver cuánto aguantan nuestros animales? Solo para hacer una prueba. No, no, no. O sea, yo creo que hay que ser... O sea, el instinto de supervivencia creo que lo hemos de mantener, Lonchas. O sea, no... ¿Hay miedo? No, miedo. He mandado... Hay respeto. No es lo mismo respeto que miedo. A ver, Lonchas. Cuidado. Te voy a explicar mi teoría. Puede que ahora te rías mucho. El culo. A ver. Tenemos tres Eternal Kibble. ¿Vale? Me voy a acercar al mono por detrás. Y le voy a intentar dar un Kibble. A ver si así quieren irse con nosotros, ¿sabes? Al rosa. Al rosa. Bueno. Venga, va. Te llevo. Porque como decías que era Eternal, digo, puede que funcione, ¿sabes? No sé. Ahí pone Nom Nom en vez de Ñam Ñam. Será un diferente idioma. ¿Dónde estás? No sé. Está por aquí. Por aquí he visto una mancha rosa. A ver, ¿pero dónde es aquí? Porque yo... Mira, mira, un carno. Sí, el carno está hacia allí. Pero ¿estás al lado del carno? Vale, pues voy hacia el carno. Sí. Que antes ya lo he visto. ¿No ves mi dragón? A ver, acaba de salir de casa y no estás en la puerta de casa. Eso está, vamos a decir, en la puerta más... En la zona más... No, no, no. Que no, que está en la nuestra. Sí, pero en la zona norte, ¿no? No, en nuestra casa encima. Saliendo por la puerta, tejado, casa... Vete a casa. Vale, vale. Estoy yendo para casa entonces. Pues hay dos carnos entonces rojos rodeando la casa. Vale, te veo. Vale. Sígueme. Por aquí, de tranquis, que no pasa nada. Y por aquí busca una mancha rosa. Bueno, y... Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Enfrente de mí. ¿Lo ves? ¿Él lo ves? Justo enfrente. Espera, voy a quitar el NPC este por aquí suelto. Voy a ponerme aquí a ver si me ataca o a ver si pasa de mí. Es que al haber... El dragón este... Ah, creo que pasa de mí, ¿eh? Silva pasivo. Uy, uy, uy. Silva pasivo, Silva pasivo. Sí, sí, espérate, que tienes un amigo que te hago que ver. Vale, mira, cuánto bicho hay aquí, tío. ¿Has silbado pasivo ya? Sí, 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 está bien pasivo todos. Una. Dos. Voy a ver si así funciona, ¿eh? A que te suelto un gallete de medio de arriba. No funciona, lonchas. Hay muchos NPCs allí, ¿eh? Y si lo mato, a ver que... Bueno, dará lo que siempre, ¿no? Dará aquí, belts, tal... ¿Lo mato? No, yo creo que... ¿Y si lo intentamos dormir? Venga, va. A ver, pero necesitaríamos la munición esta nueva que hemos estudiado. Pero el mono este se dormía. No sé por qué se ha que darle comida por detrás. Sí, pero es que ha ido a darle comida por detrás y no ha comido. A ver, no sé, voy a intentar volverle a darle comida por detrás. Es que tenemos un problema, ¿eh? Estos catalejos que nos dio no están hechos para estos bichos. No te pone torpor ni nada. A ver. No, no, no me deja darle de comer, ¿eh? Vale, pues espérate. Nada. Arreglao. ¿Qué, he dormido? No, no, no. Le he metido ya un... Headshot. Otro. Espérate que ahora me he bugado yo. No, 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 no. Tranquilo, es lento. Es lento, vale. Voy a ver qué armas tengo. Para poder... Es lento hasta que me dé un colleja y me... Ah, bueno, no, es que yo soy más rápido que Dios ahora mismo. ¿Esto? ¿Y no tengo dardos nuevos? No. Ahora entiendo el por qué... ¡Loncha, bloncha, es que algo nos está pegando! Tranquilo, ya se lo han comido. Ahora ya entiendo por qué nos han dado tanta velocidad y fuerza de mierdas. Hombre, lógico y normal. Oye, esto para ser un nivel 10 está aguantando... Ah, bueno, ya tengo aquí una tía, a mi lado. Estaba ya. Vale, el GAR no ha durado nada. A ver, voy a intentar también ayudarte. Si me quitas a la señora, que es la que más me molesta, en verdad, paro. Eh, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay un... Fuera. Hay un dragón que se me ha ido. ¡Lonchas, blonchas, blonchas! ¡Que vienen más! ¡Que nos están rodeando los NPCs! ¡Que están muy enfadados aún! ¿Y mi dragón dónde se ha ido? ¿Aquí lo sabe? Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. Que, tío, que le he metido 40 flechas a ese y no se cae, ¿eh? Lo voy a matar. ¿O no? No lo sé. Puede ser que como no estemos usando las cosas nuevas, pues claro. Vamos con las antiguas y las antiguas no sirven, ¿sabes? Madre mía. A ver, yo creo que tengo... No tengo... ¿Puedo hacerme un arco? A ver, vamos a ver si me puedo hacer un arco. Eh, más NPCs, pero tío, ¿dónde están tanto NPCs? De verdad, se han enfadado muchísimo con nosotros, ¿eh? Madre mía. Pero véalo, Iván. Algo ya no le hacen nada. Van a por nosotros. Eh, que van a por mí. Creo que este mono es intameable o no sabemos aún. Que le haría falta. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Lonchas, vengo con... ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? Que me están dando de lo lindo. Eh, que se pira, que se pira el mono. Que se pira, que se pira. Me parece que sí. Que sí que le está afectando. Vale, espérate. Quiero limpiar vuestro NPCs. ¿Le está afectando? Pues espera, que tengo unas flechas especiales, Lonchas. Corre, que se ha quedado bugueando una piedra. Una, dos... ¡Ey, que se larga! Me quedan solo tres flechas, Lonchas. ¿Qué va? Que vuelve, que vuelve. ¿Qué dices? ¿Vuelve? Que se va, que se va, que se va. No sé, está haciendo... No le sigo dando las razones. En un momento petará. Esta flecha le ha fallado. Ahí, ahí, ahí. Ahí se queda, ahí se queda. A ver, no me quedan flechas, Lonchas. No me quedan. ¿Puedo disparar la otra flecha que me queda aquí? No, no puedo. Dardos es la única opción, Lonchas. ¿Se durmió? ¿Se durmió? Tameo, tameo. A ver si va a funcionar esto. A ver, ¿qué pone? Domesticando. Vale, hemos de ir a buscar vallas. Ah, yo le voy a dejar también vallas para cuando se haya tameao. Para que no se nos come... ¿Y solo come de eso o qué? No, de eso solo le voy a dejar, te lo digo, uno. Porque si se come de uno, no quiero que se nos rase los otros. Trece mil quinientos de torpor que tiene el bestia. Me ha gastado casi cuarenta dardos. Por eso hemos de hacerlo otro, Lonchas. A ver, vallas, necesitamos vallas. A ver, ¿tú tienes vallas? Guapo. ¿No tienes vallas de, yo qué sé, de que alguien que te haya comido...? Ah, ahí tienes unas vallitas bien hermosas. Vamos a... Ya está, ya lo tienes, ¿eh? Sí. Eternal Gigot Epitechus. Seis mil de vida. Bueno, tampoco es una maravilla, este... A ver, ¿dónde está? Estoy viniendo, estoy viniendo. Ahí, aquí estoy, estoy aquí. Vale, te voy a decir, lo mejor que tienes... Lo mejor que tienes es el lanzamiento. Lanzate. Mira, hasta donde te envía. Ah, mira, mira. Que vallas, sí, que come, ¿eh? A ver, Lonchas, es nivel 14. Sí, sí, pero diría que te lance, ya verás. ¡Lonchas! ¿Qué te vale? Ah, que me siga a mí todavía. No tiene nada especial, no sé... A ver, vamos a ver. Espacio salta. No sé, a ver. Vamos a ver cuánto daño hace. Mira, mira. Bueno, no está mal, ¿no? No, para ser un nivel 14 está bien, yo creo. Bueno, pues podríamos decir que... La salud, ¿qué tal le sube? La salud le sube genial, 10.000 por nivel. Podríamos decir que le estamos tocando los huevos a los NPCs. Y se los vamos a seguir tocando. No tengas ningún tipo de duda, es decir, lo que han hecho... Oxígeno le voy a dar algo, por si algún día necesitamos. Aquí viene uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí viene uno. Ahí va, ha elegido ya por aquí. ¿Qué es que cómo está su... ¡Cuidado, un carno! ¡Un carno! ¡A por ahí, a por ahí! ¡Pum! Aquí seguro que es un nivel bueno. ¿Ves? ¡Lunchas! ¡Que me han matado al animal! ¡No te jode! 125, yo creo que te veo que lo habíamos matado, ¿eh? No lo veo. ¡Ah, pues está contigo! ¡Lunchas que me mata! Ya te cubro A ver, vamos a por ahí Ya está, ya ha murido, ya ha murido Tranquilo Y a mí cuánto me ha dejado, por curiosidad Bueno, me ha sacado un milipico de vida Oh, muchas gracias por esta pechera Y por este dardo Bueno Tengo un dardo de esos buenos ya Y una pechera buena Vamos a volver para casa, Lonchas Y vamos a reflexionar Porque Por eso hemos de reflexionar Hemos de pensar bien Y nos hemos de preparar para esta nueva era La nueva era Están todos aquí machos en la puerta Ya estaremos Ahora iremos Pues bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Como ya os he dicho al principio He querido grabar con lo que es Sin que vierais las estadísticas Ni nada No por decir Hostia Sino porque quería hacer la prueba De si queda mejor Entonces depende de como vea Una vez ya lo tenga editado y todo Pues os diré Pero me gusta la idea De que pueda quedar así Y se vea de otra manera Que no como siempre se ha visto el arc Entonces por eso lo he hecho No he llevado al infinite Ni ninguna cosa Y por eso de vez en cuando Os iba enseñando El interior del personaje Pero me gusta mucho Ya que estamos en el tema este De poder contar una historia No solo jugarla Y jugar al arc Sino contar una historia Pues me gusta mucho también La opción de poderoslo enseñar así Entonces nada Os quiero recordar Que tenéis el canal de Ruilonchas En la descripción Que hoy a las 8 Subirá un episodio Bueno La continuación como siempre Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hasta Legox!